¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchas ideas para lucir los pantalones vaqueros en muchos blues y en muchísimos auzis, algunos muy casuales y otros vais a ver muy muy elegantes, algunos con prendas de última tendencia de moda para este otoño-invierno del 2024-2025 y otros también con prendas de fondo de armario. Por ejemplo, con un suéter y una camisa de color blanco por debajo del jersey, una tendencia que vamos a ver muchísimo este otoño-invierno. Los suéteres o jerseys con mangas o bersai también están muy en tendencia de moda. Y la combinación, por ejemplo, del color de la chaqueta con el calzado, también es un look que a mí personalmente me encanta. No solamente la chaqueta, puede ser el jersey, combinarlo con el mismo color de los zapatos, las botas, botines o incluso con el calzado deportivo. Los jeans realmente es la prenda comodín de nuestro armario. Lo podemos combinar absolutamente con todo, lucirlos en luz, como os he dicho anteriormente. Muy, muy casuales del día a día y también en otros mucho más elegantes. Por eso a la hora de comprar nuestros jeans debemos de ir con mucho cuidado, comprar aquellos que realmente nos favorezcan y nos sienten bien. En ocasiones cuesta encontrarlos, pero al final cuando los encontramos nos hacemos muy, muy amigos de ellos y en ocasiones es que realmente los utilizamos casi a diario. Pues realmente nos sentimos muy cómodas con ellos y como podemos combinarlos de tantísimas formas, aunque llevemos los mismos jeans siempre va a parecer que vamos vestidas diferentes. Actualmente se están viendo muchísimos los jeans muy, muy rotos. Yo personalmente no soy muy partidaria de este tipo de pantalón tan roto. Un poquito desgastado para looks y outfits más casuales, pues sí, pero realmente rotos, pues no. Ahora he de deciros que sí, cierto, están muy en tendencia de moda. Pero bueno chicas, como siempre os digo, de la moda aquello que os guste os quede bien y os favorezca. Aquí vemos un look elegantísimo con una chaqueta estilo Chanel. Un look muy básico, si os habéis fijado, era el pantalón jeans, que por cierto no era en tono oscuro, una camiseta playera de color blanco y lo que le daba realmente la elegancia era la chaqueta Chanel, el bolso y el calzado. Si queréis utilizar vuestros jeans por dentro de las botas, que sean estilo pitillo o estrechos la parte de abajo. Cuando son muy anchos, estilo palazo o acampanados, la verdad es que no quedan bien dentro de las botas o botines. Un look también básico y atemporal, el jeans, la camiseta playera y la gabardina. En este caso la modelo lo combina con unos bocines de color blanco. El jeans claro, combinado también con color blanco, tanto el calzado, el bolso y el suéter. Un look muy sencillo como podéis ver, ha visto pero también muy muy elegante. El dobladillo deshilachado como este que estáis viendo también está muy en tendencia de moda. Así que si os compráis unos jeans y no queréis entreteneros en hacer el dobladillo, simplemente lo cortáis, lo deshilacháis un poquito y ya está. Pero bueno, si os gusta por supuesto, está muy en tendencia de moda, pero el pantalón con el dobladillo clásico que es cosido, pues también se sigue utilizando muchísimo. Recordar que lo clásico y atemporal no pasa nunca de moda y normalmente suele ser lo más elegante. Pero bueno, en ocasiones queremos llevar alguna de las tendencias, podemos hacerlo por supuesto que sí, si realmente nos gusta y nos queda bien. No todo lo que es tendencia de moda nos favorece o nos gusta. El jeans y la camiseta de rayas, la camiseta playera en este caso, pues es de manga larga, pues que es más para el otoño. Incluso podríamos utilizar este look en invierno simplemente pues con un anorak o un abrigo por encima, o incluso una gabardina. Como este que estáis viendo, el pantalón jeans, la camiseta playera y un abrigo. Aquí vemos un jeans tobillero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como os he dicho anteriormente, los jeans es la prenda comodín de nuestro armario. Debemos de utilizarla, por supuesto que sí, pero tampoco abusar de ella. Utilizar también otras prendas de ropa. En ocasiones nos acostumbramos a ir siempre con paqueros y hacemos muchos, muchos conjuntos, muchas combinaciones, muchos looks y muchos outfits con esta prenda. Y nos olvidamos de las demás prendas que tenemos en nuestro armario. Así que utilizarlos, por supuesto que sí, pero con moderación. Utilizar también el pantalón de vestir que tan en tendencia de moda ha estado, sobre todo en tonos neutros. Las faldas que también han estado muy, muy en tendencia de moda toda la primavera-verano y van a seguir estándola todo el otoño-invierno. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.